Hola, miren esta deliciosa pizza. ¿Quieren aprender a prepararla? Es una pizza saludable. Vean el vídeo, compartan, suscríbanse y dale like. Mmm, buenísima. Acá tengo ya papas cocinadas, las vamos a pasar por un rallador delgadito. Y vamos a agregarle dos huevos. Aquí le agregué uno, voy mezclando, le agrego el otro. Vamos mezclando bien. Le voy a agregar también salecita, salecita al gusto. Mezclamos muy bien. Y vamos a calentar un sartén con aceite de oliva. Vamos a agregarle un chorrito de aceite de oliva y vamos a esparcir con una brochita. Cuando esté caliente, la paila, vamos a agregarle la mezcla. Con esta palita vamos a esparcir la mezcla por todo el sartén, dándole la forma circular. Dejamos unos minutos que se cocine con tapa y luego la vamos a voltear con cuidadito con este platico para que no se nos rompa. Agregamos otro poquito de aceite de oliva con la brochita y volvemos a ponerla por el otro lado. Yo aquí tengo salsa de tomate casera que la preparamos aquí en Cocinando Entre Señas. Ahí les dejo la receta en la parte de arriba para que la preparen. Vamos a agregarle el tomate y yo también le voy a agregar queso mozzarella en cuadritos. Ya les muestro. Entonces, esta es la salsa de tomate casera sin químicos. Le vamos a agregar a toda la base de la pizza. Que cubra toda la base de nuestra pizza. Aquí tengo los ingredientes que le voy a agregar. Pollo, espinacas, queso mozzarella y tomate. Entonces empezamos a agregar una capa de queso, el pollo, el tomate, en rodajitas o en julianas. La espinaca, esta es de mi casita, natural. Y otro poquito de queso mozzarella. Ustedes pueden agregarle el queso que prefieran. Este me gusta porque derrite. Y vamos a cubrirlo con una tapita. Lo dejamos unos minuticos para que se derrita bien el queso con fuego bajito. Que no se nos vaya a quemar. Y me encanta agregarle esta especie de tomillo. Queda con un sabor espectacular. Pruebenla en casi verano. Y ya aquí está el queso derretido. Así queda de buenísima, buenísima. Vamos a partir en porciones. No se la coman todas ustedes. Compártanla, compártanla con sus seres queridos, sus amigos. Y enséñenles a comer saludable. Aquí yo voy a partir una porción para mí. Pero esto quedó potente, excelentísimo. Vamos a ver qué dice Valentina, a ver si le gustó. Está caliente. Vamos a ver cómo sabe. Mmm, sabe muy rica esta pizza. Comparte este video de esta pizza. Una pizza saludable sin químicos. Háganla en la casa, que sabe muy rico. Mmm, chao. Y ahora yo voy a probar. Con su permiso. Mmm, buenísima. Anímate a comer saludable, que no es para nada aburrido. Pero síguenos. Síguenos. ¡No!